¡Hola a todos chicos! Soy RedGela y bienvenidos un día más a mi canal. Como estaréis viendo, yo os traigo un nuevo vídeo de Cuphead y vamos a jugar los últimos niveles que nos quedan de esta isla. Nos quedan aquí el señor Robotillo, el Run and Gun que este de verdad se me da horrible, el parkour final se me da como el culo y después nos queda el tren. ¿Lo tenemos todo bien o sí? Vamos a ver a ver qué tal nos sale. Por favor. No quiero ni coger todas las monedas, solo quiero pasármelo. Es lo único que pido, no pido tanto. Así que vamos a ver, he estado practicándolo y todo y es que no hay manera, de verdad os lo digo, no hay manera. No se me da bien. Hay gente que se le dan súper bien los Run and Gun, a mí no es el caso. A mí se me dan como el culo. Vale. Entonces me pongo aquí, cambio el arma y le pego tiros a este. Cambio el arma y le pego tiros a este. Cambio el arma y le pego tiros a este. Esto ya está afuera, ya está caput. Vale. Venga. ¡Ah, la he cogido! Vale. Venga. Vale. ¡No! Me he saltado esa moneda. Soy estúpida. Vale. Uf, no me he comido esa cabra. De milagro. Vale. Bueno, esa moneda al menos sí que la cogemos. Vale. Perfecto. Vale. Vale. Venga, amigo ogro. Tú y yo podemos ser buenos amigos. Vale. Venga. Amigo ogro. Venga, amigo ogro. Lo estamos haciendo muy bien. Venga, amigo ogro. Bueno, ha sido un poco... Vamos a contarlo como bueno, ¿vale? ¡Ah! ¡Me lo he pasado! ¡Me lo he pasado! Menos mal que hace un rebotillo. Que si no, estaría muerta. Bueno, me habría quedado con una vida. Ay, pero menos mal. Vale. Una puntuación de mierda. Lo sé. Pero no pasa nada. No pasa nada. Nos lo hemos pasado. Fuera de cámara ya lo conseguiré todo. Y si queréis, os subo una foto de cuando lo consiga todo. En plan de he cumplido mi palabra. Pero hasta entonces solo quería pasármelo. Con eso ya era feliz. ¡Hala! ¡Adiós! Vaya a ser usted a la mierda, señor. Vale. Ahora aquí... Eh... Me voy a poner la afiladora. Fiesta del desguace. A ver qué tal me sale. Este a veces me sale bien, a veces me sale mal. Espero que esta vez me salga bien. Vale, a ver. Esto ahí primero. Hacemos así. Y le pegamos ahora a la antena. Me he llevado una hostia super absurda. Venga, en el pechito. Esto por aquí. Pero como me estoy podiendo llevar unas hostias tan tontas. Vale. Y aquí le pego y le tiro el especial. Así me salto una fase. Venga. Pero claro, esto con una vida es chungo, ¿no? Lo siguiente, ¿sabes? Pues lo dicho. Y cojo y me como el coso este. ¿Se puede ser más penosa la vida? A ver. Vale. Perfecto. ¿Quito es? Vale, perfecto. Vale. Le pego aquí y tiro el especial. Vale. No, hombre, no. Vale. Pero ¿por qué ahora me estoy comiendo tantas hostias? No puede ser. Nunca se me había dado tan mal este. Se me está torciendo todo, ¿eh, gente? Vale. 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 Lертbai. Más mal no se puede hacer, ¿eh? Os lo digo. Más mal no se puede hacer. Bueno, a ver Lo he medio salvado Venga Así y así Vale Nos saltamos una fase Venga No, a eso le he hecho parry Lo habéis visto todos Venga, ala Tomar por culo Me he quedado con una sola vida No pasa nada No pasa nada Me lo he pasado Podría haber sido peor, gente Podría haber sido peor Vale Bueno Oye, una menos No está tan mal No está tan mal Podría haber sido mucho peor Recordemos Vale Y ahora Nos queda el tren Que a ver A ver como sale El tren Venga Ábreme El garaje este Venga Robot Vengo por aquí Y aquí está El señor Trencito Que todavía no puedo pasar Obviamente Porque lo tengo cerrado Este y este Y de amuleto El café Venga A ver como sale Espero que bien Por favor A ver Le tengo un truco Yo para el principio Espero que me salga Mato eso Y los ojillos Y quito eso Vale Quito eso Quito eso Vale Le damos aquí Vale 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 Perfecto Mira Vale Le doy primero A esta cabeza Vale Vale Venga Paliza La cabeza Vale No Vale No puede ser Los putos Fantasmitas Vale Vale A ver A ver Me queda aquí En la esquinita Es más lento Es más lento Pero aquí Venga Venga Amiga Cabeza Vale Venga Venga No El hueso Otra vez Ya lo tenía Venga A ver Mi truquillo Rompo Rompo eso Son cuatro Tiros Venga Perfecto Vale No pasa No pasa nada Hemos salvado La situación Vale Perfecto Vale Le pegamos Le pegamos A la cabeza Nos ponemos Ahí en la esquinita Que no nos da Vale Ahí Ahí Vale Venga No pasa nada Venga Venga Los puñeteros fantasmas Estos de mierda Vale Y le lanzamos La última Y nos da Una hostia De gratis Pero ¿Cuántas vidas Tienes? O sea ¿Cuántas? Venga Ala Ya lo tenemos Pues a la gente Ya nos los hemos pasado Los tres Los tres Que nos faltaban Ahora No nos hemos hecho Tan mal Vale Si Nos hemos quedado Al final Solo con dos vidas Pero no pasa nada Oye Podría haber sido Mucho peor Yo Me conformo La verdad Así que Así que nada Así que nada Chicos Ya De cap Si más no Del modo historia Van a quedar Ya solo Dos Dos videos Haré uno Para el rey dado Y uno Para el Para el diablo Así que ya sabéis Si os están gustando los videos Pues dejad un like Un comentario Y si no estáis suscritos Os invito a suscribiros Que es completamente gratuito Y además Me ayudáis un montón Así que nada Chicos Dicho eso Muchísimas gracias Por haber visto el video Un besote enorme Y os como la cara a todos Chao Y os como la cara a todos